Desde sus orígenes, a principios del siglo pasado, extraído de cañaduzales que llevan la fortaleza de nuestra tierra, con su tradicional e inconfundible sabor, Aguardiente Caugano siempre ha acompañado nuestra vida. Generación tras generación, ha compartido, ha disfrutado del entusiasmo y la alegría que genera Aguardiente Caugano. El paso del tiempo nos ha perfeccionado y siempre hemos estado ahí, llenando de color y alegría la vida, donde todos al sabor y calor de Aguardiente Caugano somos amigos. Este nuevo siglo nos compromete a seguir acompañando con alegría, variedad y calidad nuestra gente, siendo siempre licores perfectos y superiores. Los caucanos por tradición, sabor y calidad consumimos lo nuestro. ¡Festejemos! Aguardiente Caugano 100 años de historia. 100 años del mejor aguardiente del mundo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas.